Son altas heridas de nuestras dudas, miradas las fachadas, llenas de mierda, llenas de mierda, verles a Turcia Bilbao. Somos rocas de mi talla, somos gatas, son camisadas, y vivimos en el pueblo de la Fraga, 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 Fraga. Maravilloso puente colgante por debajo del vial en el vial, donde reposan los excrementos despidiendo un balalán. En sus orillas, cuanta gente lucha por sus estir. Somos rocas de mi talla, somos gatas, son camisadas, y vivimos en el pueblo de la Fraga, 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 Fraga. El partido que gobierna y toda su oposición las patronales todas contribuyen ¡Eres un crimen! ¡es un crimen! ¡es un crimen! ¡es un crimen! Para todos los problemas Mala, miseria, humillación Solo una puta casualidad Por hacer estallar la reacción ¡Es un crimen! 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 Antes en las guerras podía regresar Las guerras podía regresar Volver a sus casas Volver a empezar Una vida nueva Todo quedó al lado ¡Una vida nueva! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Pa la, pa, 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 la, pa, la, va! A menos de la mesa está todo metido por exteriores, ¿o qué? ¿Sí o no? Bueno, hemos llegado, me cago en Dios, aquí a las 7 y media de la tarde, o antes, no sé. Llevamos una borrachera un poquito maja, pero a ver si es de verdad merecido la pena esperar para tocar a los últimos, a ver si por hoy no vienen los municipales a echarnos. Llevamos una borrachera un poquito maja, pero a ver si es de verdad merecido la pena esperar para tocar a los últimos, a ver si es de verdad. Llevamos una borrachera un poquito maja, pero a ver si es de verdad merecido la pena Krishna. ¿Cuánto coño se van a enterar de que se ha acabado la edad media? ¿Cuánto coño se van a enterar de que se dé el derecho a la libertad? Ocupado, oprimido, torturado por el gobierno español Ocupado, oprimido, torturado por el gobierno español Por el gobierno de esta puta nación Por el gobierno español Esos cerebros destruidos son incapaces de comprender Que cada uno es muy libre De que su corparecer En Irlanda, en Palestina, en Euskadi Ocupado, oprimido, torturado por el gobierno español Ocupado, oprimido, torturado por el gobierno español Ocupado, oprimido, torturado por el gobierno español Por el gobierno español Por el gobierno de esta puta nación Por el gobierno español ¡Cabo en Dios! ¡Cabo en Dios! ¡Cabo en Dios! ¡Puta monarquía ¡Buenas noches! ¡Al colete! ¡Más piperra que venimos de la orilla del Ebro! ¡Cabo en Dios! ¡Cabo en Dios! Sí, 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 como sé que te gusta el arroz con leche. Sí, sí, vamos para allá. Dice el rumbo, el batería, que le bajan al botes un poco. Esta canción va para una señorita que se llama Carmina. ¡Basta! ¡Ya! ¡Basta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otro taño! ¡Vamos a la primavera! 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 Y tú no solo vas a acordarte de aquella maldita botella de pacharras Anda siempre por ahí, borracho, borracho Anda siempre por ahí, tirado, tirado Anda siempre por ahí, puto duro, puto duro Anda siempre como bicho raro, bicho raro De repente tiras hacia el suelo, la botella ahí está A su lado una pota fresca le pone el sello de identidad Y desviando su figura Y a dudas, venas, empiezas a pensar Opulas lo poco que le queda Escúpes en el suelo, otro día va a empezar Y a dudas, venas, empiezas a pensar en el suelo, la botella ahí está A tan siempre por ahí, borracho, borracho A tan siempre por ahí, tirado, tirado Hasta siempre sin un puto duro Hasta siempre como un bicho raro Bicho raro 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 como un bicho raro ¡Yepa! ¡Gracias! ¡Yepa, público! ¡Dos de chavaritronas! Ya os hemos dicho que tocar los últimos era una hostia porque subes a unas horas que no controlas y... ¡Puede ser! Los conciertos tienen que ser por la tarde ¡Puta! ¡Demo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto no es huracación! ¡De alquilación de espías! ¡Soy la venta de patanos! ¡Eres una puta vida! Son las ganas de llenar de plomo Nuestra pedagogía Son las ganas de reventar Las cotizarías Son las ganas de acabar Con esta puta justicia Son las ganas de guiarte En la monarquía Son las ganas de guiarte 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 Oye, sube aquí arriba un poco el bajo Aquí arriba la guitarra no suena más que por ahí, ¿eh? Aquí no suena Aquí no suena La guitarra en aquí, mogollón Igual la ha subido Y aquí no suena nada Y aquí no suena el bajo Gracias. Me cago en Dios, picoleto al que no baile. Gracias. 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 Adiós ¡Suscríbete al canal! Esa es la historia de un político Entre la compañía de Sara Le dará todo lo que quiera Siempre que le vayas a votar Un político es un pierna Un político es el caño Un político es la última persona En la que se puede confiar Todos los trabajos, las pilas, las pilas, las pilas Y la vía del mundo con falsas de ventas Luego en el mandamento En contra de sus bolsillos la vuelta no está Un político es un pierna Un político es el caño Un político es la última persona En la que se puede confiar Ya y dime ya quién votas Y te diré quién te engaña Para Peña La Ribera ¿Dónde estáis? Que no se os ve ¡Esta es la historia de la Ribera! ¡Esta es la historia de la Ribera! ¡Esta es la historia de la Ribera! Roca, roca, roca Roca, roca, roca Roca, roca, roca Roca, roca, roca Roca, roca Música No veis de tíos preparados para armar Un nuevo vida Y quiero gritar ¡Bua! Música ¡Bua! Música No veis de tíos preparados para armar ¡Bua! 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 Música ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a echar una canción que es una versión y se la quiero dedicar a un tío que me la ha pedido a las 4 la tarde. Pero bueno, valgo a esta canción. ¡Gracias! 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 Ay, no sé lo que ha pasado por aquí. Una canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. La canción para todos los borrachos del mundo mundial. Ya no quedan tantores, escorbuto a la selección, para vivir, escorbuto al parlamento. Pasan dos años, pasan tu vida, pasan dos veces, pasan tu vida, pasan las horas, cambiate un minuto, este puede ser tu último segundo. ¡Oh, historia final! 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 Pasa dos años, pasa tu vida, pasa dos veces, pasa tu vida Pasa las horas, cambiate un minuto, este puede ser tu último segundo Oh, historia final Oh, historia, historia Oh, historia final Una mañana, muy temprano De tus sueños, no te ganarás, no lo sabrás, este es tu vida ¡Va, avane! Oh, historia final Oh, historia, historia Oh, historia final Oh, historia, historia ¡Viva! 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 La hemos sacado, y es la primera canción que sacamos. ¡Para todos los punkers de la ciudad de Urgell! ¡Para todos los punkers de la ciudad de Urgell! ¡Para todos los punkers de la ciudad de Urgell! ¡Para todos los punkers de la ciudad de Urgell! ¡Viva la energía! ¡Sin autentú! ¡Viva la asamblea! ¡Sin autentú! ¡Vuestra salvacía! ¡No las queremos! ¡Vuestra bandera! ¡Llegaremos! ¡Vuestro ejército! ¡Eliquilaremos! ¡Y vuestro dinero! ¡Nosotras robaremos! ¡Viva la energía! ¡Sin autentú! ¡Viva la energía! ¡Sin autentú! ¡Sin autentú! ¡Anarquía! ¡Anaquía! ¡Hasta en el coño de la reina Sofía! ¡Viva la última! ¡Viva la última! ¡Viva la última! ¡Viva la última! ¡Ella me ve! ¡Viva la última! ¡Viva la última! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos países y compramos armas! La bolsa de Nueva York. ¡Controlaste mogollón! La bolsa de Nueva York. ¡Dios! La bolsa de Nueva York. ¡Que se basculpa con el pie! ¡La, la, 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 la! ¡Qué felicidad! ¿Cómo llega fin de mes? ¡Con hijos que mantener, con el carro y el garaje! ¡Solo antes de la quiniela! ¡Viré con ella hasta la eternidad! ¡Pues siempre tendremos algo nuevo que contar! ¡Ai, ai, 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 ai de tanto pensar, sería asesinado, en un hospital, de la seguridad social, y en nuestro tumba pondrán, de estas dos imbéciles, el mundo se ha reído, y no se han enterado, cago en un trago de algo mejor, y un tirillo, ahí va, voy a echar una canción que ayer la estuve sacando en casa, que vosotros, es que nosotros somos de la ribera donde nos ganamos la vida con el azadón en el campo, cogiendo espárragos y currando la tierra, ¿entendido? Pero va a los americanos, y nos meten la política esa económica de los fitosanitarios, para pesticidas, para el campo, y esas cosas, y va, y ayer, pensando, va, y va, para vosotros. Gracias. 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 Mira. Gracias. Gracias. ¡De acuerdo, Ed! ¡Tu alma algunas veces! ¡Bastante veces! ¡Cabo en Dios! ¿Quién me da un cigarrito? ¡Un horrible sueño! ¡Mil cuartos llamas! ¡Una granada! ¡Todo lo encendiaba! ¡Entre las llamas! ¡Yo disparaba! ¡Yo disparaba! ¡Como las letras acechaban! ¡Sombras verdes! ¡Acechaban! ¡A mi acuerdo de tu madre alguna vez! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Asesinos a sueldo! ¡Una recompensa por un terror muerto! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Asesinos a sueldo! ¡Una recompensa por un terror muerto! ¡Muerto! 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 ¡Por fin! Desperte asustado Solo era en sueño Vaya un mal rato Vaya un mal rato Ahora lo recuerdo Asesinos a sueldo Una recompensa por una guerra muerta Ahora lo recuerdo Asesinos a sueldo Una recompensa por una guerra muerta Muerto, muerto, muerto Muerto ¡Vaya un mal rato! ¡Vaya un mal rato! Todo este sábado me lo voy a pasar Primado en mi casa, hasta reventar Ya estoy alto, no quiero salir más Siempre lo mismo, mierda de teudor En calle locados se han dudado Chulos de puta teniendo que ahondar No cambiará nunca esta situación Siempre lo mismo, mierda de teudor ¡Cotatú! Y ahora me voy a poner melancólico Parece ser que nos echan del escenario ¡Qué raro! ¡A la suerte! Venga y con esta me despido hasta siempre Sí, es la última Le digo a este que es la última ¡Qué sobra los sudan! ¡Qué sobra los sudan! ¡Ay, güere, 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 me toca los cojones! ¡Venga los sudan, qué sobras! Os voy a contar un poquito como es la vida por allá por la ribera Yo os invito a bajar el día 22 de abril Al primer día por la insumisión en la ribera ¡Qué fiesta! Hay un fiesti de puta madre por la noche Que tocamos nosotros los CH y su carra y los escorbuto La vida en la ribera es una mierda Aquí no hay alternativa Ni deportivo, ni cultural Ni mucho menos musical Así, pues, estamos condenados Así, pues, condenados Así, pues, estamos condenados Condenados a luchar Vivimos en tierra de caciques Vivimos en la tierra del Opus Dei Onde el sol ya ni se pone Por no volver a amanecer ¡Venga! ¡Una madre! Así, pues, estamos condenados Así, pues, condenados Así, pues, estamos condenados Así, pues, condenados Pero habrá un día en que amanezca En el que el sol vuelva a brillar Será el día en que nos demos cuenta Que estamos condenados a luchar ¡Vaya, veo! ¡Mario, veo! Así, pues, estamos condenados Así, pues, condenados Así, pues, estamos condenados Condenados a luchar ¡Luchar! Así, pues, estamos condenados Así, pues, condenados Así pues, estamos condenados, condenados a tener que venir a tocar a Lerida Para agarrarnos una gran borrachera ¡Condenados! ¡Condenados a privar!